En estos días se va a establecer la ruta final del caso de la Junta Nacional de Justicia, pero entre tanto hay secuelas. A ellas empezaremos a dedicarnos. Hay varias consecuencias que se generan cuando se produce una crisis de la intensidad que ha adquirido esta, la que combina el caso de la Junta Nacional de Justicia con los casos de las hermanas Benavides. Y un apretadísimo resumen. Hemos llegado al extremo de tener un tribunal constitucional que se entromete dentro de la sala en que se deliberaba el proyecto de resolución para destituir a Patricia Benavides y retira a dos magistrados de ella. Con eso el proceso ha quedado interrumpido. Interrumpido materialmente, la Junta actual tiene solo cinco miembros y como se ha demostrado en la audiencia programada para el caso de Enma Benavides, la jueza hermana de la fiscal, es muy fácil desbaratar su quórum con solo retirar a un miembro. Hoy el procedimiento de suspensión de Patricia Benavides está en riesgo. El procedimiento caduca en junio, lo hemos visto. La fiscalía tiene en sus manos dos herramientas para mantener a la señora Benavides lejos de las fiscalías mientras se le investiga, nombrar un nuevo o una nueva fiscal de la Nación desde la Junta de Fiscales Supremos o suspenderla con una orden judicial que la fiscal Delia Espinosa tendría que solicitar al juez Sheckley. Entretanto, sin embargo, el procedimiento está en un compás de espera. La Corte Suprema tendrá que definir cuándo le pone fin a parte de estas incertidumbres tomando una primera decisión sobre la situación final de los magistrados Tello y Vásquez. Pero el punto de esta tarde no es ese. El punto es que una crisis que es capaz de producir toda esta variante de resultados lesivos para el sistema, una crisis que desequilibra las reglas del sistema de esta manera, no deja de tener otras secuelas. La primera, esto es llamativo, viene produciéndose al interior de la propia mayoría que controla al Congreso. Veamos los últimos datos de la escena con mucho cuidado. En junio, mes crítico para esta historia, la caducidad de la suspensión de Benavides y además el vencimiento del plazo de investigación complementaria sobre el caso de Enma Benavides, la hermana de la Fiscalía de la Nación. En junio, digo, además, tendría que instalarse la comisión especial llamada para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Repasemos este evento. El mandato de los actuales integrantes de los que el Constitucional ha apartado a dos vence en diciembre de este año. En enero del 2025 tendría que haber una nueva Junta Nacional de Justicia. La comisión llamada para elegir a los integrantes nuevos tendría que estar conformada por el Defensor del Pueblo, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial, el Contralor General de la República, que ya estuvo en la comisión anterior, es exactamente el mismo, Nelson Schack, y dos representantes de universidades, facultades de Derecho o cualquier otra facultad, pero una pública y otra privada. De acuerdo a la ley y a la Constitución, esa comisión especial debe instalarse seis meses antes del vencimiento del mandato de la Junta. Eso es en junio de este año. El Presidente de esa comisión es el Defensor del Pueblo, que, lo sabemos, forma parte en su designación de todas estas decisiones que han estado ahora en discusión por relacionarse con esas correlaciones perversas que desde el Congreso y desde la Fiscalía de la señora Benavides han determinado cosas como la aún no resuelta inhabilitación de Zoraida Ábalos o el mismo caso de la Junta, también la elección del señor Defensor del Pueblo actual. Pues bien, él tendría que presidir la comisión especial. Y sin embargo, desde el propio Congreso hay una iniciativa firmada por la congresista Gladys Echaiz que promueve una vía alterna, no iniciar el proceso de reemplazo de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino más bien eliminar a la Junta Nacional de Justicia de la Constitución y reemplazarla por un nuevo organismo, la Escuela Nacional de Magistrados. En la primera lectura que hemos visto de esta iniciativa se ha relacionado su impulso con la dinámica de jaque sobre la Junta Nacional de Justicia. Yo no estoy seguro que ese sea el sentido. Para comenzar, el proyecto de la congresista Echaiz no está escrito de un día para el otro. Aquí en este programa lo presentamos en el formato que teníamos en octubre del 21 con una entrevista que hicimos a la propia Gladys Echaiz. El proyecto, de hecho, no ha sido estructurado de manera arbitraria o absurda. Es un proyecto minucioso que intenta crear una antesala para la designación de fiscales y jueces y que deja muchas con puertas abiertas aún por definir si los fiscales y los jueces se formarán en los mismos cursos y con los mismos profesores o se podrá separar sus especialidades. Prevé un periodo de dos años, dos años, seis meses de estudios que incluyen una nueva provisionalidad. La provisionalidad de los magistrados que, egresando, tendrían que empezar a hacerse cargo bajo monitoreo, observación, una suerte de ejercicio preliminar del cargo, de despachos en forma, para poder ser evaluados hacia una designación definitiva. Es un texto que se ha trabajado en un tiempo, insisto, considerable, por lo menos tres años desde que salieron sus ideas originales. Es un texto que intenta comparar la estructura de esta suerte de academia de la magistratura reforzada con las estructuras de las escuelas judiciales que se usan en una serie de países que, de hecho, la exposición de motivos del proyecto enumera. Lo que es más importante es un texto que, en su formulación original, sacaba completamente a la Escuela Nacional de la Magistratura de la correlación de definición de autoridades que maneja el Congreso. En la creación, en la ideación de la congresista Echaís, el directivo, el directorio de esta Escuela Nacional de la Magistratura tendría que ser integrado por una personalidad designada por el Poder Judicial entre los jueces supremos nombrados o entre los jueces supremos ya en retiro. Una personalidad designada por el Ministerio Público entre los fiscales supremos en ejercicio o los fiscales supremos en retiro. Y una tercera designada por las universidades públicas y privadas entre quienes han sido decanos de facultades de Derecho considerando las universidades licenciadas y con mayor experiencia en el rubro. Esa conformación de aprobarse no podría ser controlada por la mayoría que ahora controla las decisiones del Parlamento y a la que se atribuye un plan orquestado por acuerdo o por coincidencia o por convergencia destinado a tomar el control de todas las autoridades públicas. Esa sería una escuela independiente. No sé si eso ha calado en el Congreso porque el día martes la votación de este proyecto que se estaba acelerando se detuvo sorpresivamente. No sé si alguien ha notado que aprobar ese proyecto que es una reforma constitucional que no se hace de un día para el otro deja sin efecto las competencias de la Comisión Especial que presidiría el Defensor del Pueblo para designar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero hay que notar que aunque el proyecto tiene cosas debatibles, imperfecciones notarlo, esta sería la única escuela de la magistratura nominada en la región y en el occidente que conforma esta comunidad jurídica ahora anglo-romana de influencias recíprocas que no tendría sobre ella un órgano de gobierno en forma del sistema. El proyecto intenta crear una nueva forma de consejo de coordinación judicial para coordinar o para definir políticas públicas convergentes. El texto tiene eso por discutirse. cómo se gobierna la designación en general de magistrados tiene que discutir si ese gobierno debe ser separado para el judicial y para las fiscalías pero es un texto que no ha sido escrito en vocación de cooptar políticamente al órgano por designar. De hecho, el Congreso no elige a ningún miembro en este esquema. Repito, la conformación está entregada a la Corte Suprema de Justicia al Ministerio Público y a las universidades no por separado, sino en conjunto. De modo que las universidades por elección tienen que decidir quién es el tercer integrante. Otro punto de discutir puede una cuestión tan compleja como la designación de jueces y fiscales gobernarse por una mesa de a tres tendría que ser una mesa de cinco pero insisto ese no ha sido un proyecto escrito sea cuáles sean las preferencias que ustedes que nos siguen en este programa tengan o la opinión que tengan sobre las preferencias políticas de la congresista Echaís ese no ha sido un proyecto escrito con el ánimo de cooptar una institución es un proyecto que tiene la intención clara de despolitizar el manejo de la designación de procesos en la judicatura. Y si exploramos en los antecedentes es un proyecto que además está pensado sobre algo lo comentamos con la congresista Echaís en este programa en el formato que tenía en octubre del 21 está pensado por una fisura que no está resuelta porque más allá del modo en que hemos abordado en la comunidad la cuestión sobre la Junta en los ataques injustificados que el Congreso le ha hecho sí es cierto que los procesos de designación de magistrados del antiguo Consejo de la Magistratura el de la Constitución del 93 y también los de la Junta adolecían de un problema la falta de una definición clara institucionalizada segura sobre quienes tenían a su cargo la definición de las pruebas de conocimiento por las que podían por las que debían pasar los magistrados. Ha habido muchas objeciones sobre el modo en que se contrata profesores en reserva para elaborar estos exámenes. Bien, el proyecto de la congresista Echaís rompe la línea rompe la línea de la elección por pruebas rompe la línea de la enorme subjetividad de las entrevistas de calificación recuerden el incidente de las calificaciones de la señora Patricia Benavides candidata que la tildaban con una serie de adjetivos reimbombantes que no correspondían a lo que todos y todas pudimos ver en el video. Bien, el proyecto de la congresista Echaís rompe todo eso. Lo que hace es poner las magistraturas la judicial y de las fiscalías en manos de una escuela que forma candidatos a lo largo de dos años de modo que los egresados aptos no son elegidos en un proceso corto en el que haya una influencia de entrevista fuerte sino que son depurados en un proceso a partir de calificaciones por cursos y una plana de docentes previamente establecida. Tener una escuela que forma magistrados no es de hecho una mala idea. Sí hay que notar que el momento en que esta idea se lanza ha justificado o ha provocado que ella sea en una primera instancia tachada como una válvula más de los enormes esfuerzos del Congreso por cercar instituciones y por remover a la Junta. Pero si lo miramos con cuidado lo primero que remueve este proyecto es el establecimiento de la Comisión Especial que tenía que reemplazar a los actuales integrantes de la Junta. Una Comisión Especial que iba a estar integrada vamos nombre por el defensor por el defensor del pueblo actual el presidente del Tribunal Constitucional el señor Morales Nelson Schack el contralor general de la República probablemente la rectora de la Universidad de San Marcos que en algún momento de esta crisis sobre la Junta anunció su candidatura por las universidades públicas un representante de las universidades privadas que no han adelantado nada sobre lo que harían al respecto más el presidente del judicial y el fiscal de la nación. Ese comité especial presidido por el defensor del pueblo queda fuera de la escena si el Congreso aprueba reemplazar a la Junta Nacional de Justicia que termina su mandato en diciembre por esta Escuela de la Magistratura o una variante de ella. Me pregunto entonces si la promoción de este nuevo organismo repito debatible repito sujeta todavía ajustes puede o no haber provocado un pequeño sisma dentro de la correlación que maneja ahora la mayoría del Congreso porque el resultado práctico de la propuesta sorprendentemente supone una fuerte pérdida de capacidad de influencia de esa misma mayoría sobre la futura designación de magistrados. Decía al comenzar esta entrega que una crisis como la que se ha desatado en la Junta Nacional de Justicia tiene secuelas. La primera de ellas la primera de la que debemos tomar nota consiste en enfrentar la posibilidad de volver a discutir cuál es el proceso que debemos desarrollar para elegir jueces y fiscales. De hecho el respaldo que hemos mostrado en este programa a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia frente al asedio del que han y siguen siendo víctimas por parte del Congreso no deja de poner nuestra mirada sobre asuntos vinculados a la elección de jueces y fiscales que aún deben ser resueltos. Hemos insistido más de una vez en que esta enorme ebullición de problemas políticos nos forma el mejor ambiente para reflexionar en torno a los cambios posibles en la manera en que elegimos a nuestros jueces y a nuestros fiscales. Hemos insistido en que al final del periodo de Eduardo Vega como Ministro de Justicia se publicó un compendio de políticas públicas en materia de justicia que no ha sido debatido hasta el momento y que ha sido la primera herramienta después del antiguo texto del Seriajus de épocas de la transición que ha avanzado a la formación de un catálogo de iniciativas además esta vez medidas en términos de inversión pública necesaria para alcanzar resultados. La crisis de la Junta no está resuelta. En estos días deben tomarse decisiones que marcarán la pauta de lo que será la situación final respecto a ella y respecto a los casos de las hermanas Benavides pero se comienzan a abrir grietas y se comienzan a abrir secuelas sobre asuntos que involucran lo que podemos tener como judicatura y como fiscalías para el futuro. Hoy hemos comentado la primera de ellas la cuestión sobre la Escuela Nacional de la Magistratura y los nuevos procesos posibles para elegir jueces y fiscales. La agenda es más larga y seguiremos con ella. Muchas gracias.